El primer contacto que tuve con la moda fue a través de mi madre, la vi coser, creía que era como una hada que transformaba esos pedazos de tela en vestidos maravillosos y de niño me distraía con los figurines. Cuando yo empecé a hacer moda, yo no sabía nada de la moda, no sabía quién era Valenciaga, no sabía quién era Issa Noirán o Valentino, yo sabía quién era Le Corbusier, mi padre de Rojo, esa era mi carrera, era la arquitectura, Carlos Raúl Villanueva, toda la influencia de la arquitectura. Poseteo mucho porque pienso que siendo arquitecto, los trazos, buscar las líneas, la precisión de ciertas líneas, es donde yo consigo revelaciones. Me inspira mucho el material, trabajarlo, manipularlo, cortarlos, montarlos en un maniquí y yo mismo sorprenderme con los resultados. Una colección de novia me sale, como una naturalidad que no me sale en otras colecciones. Siempre pienso que en Venezuela hice mi carrera, mi reputación a través de mis novias, pero en Estados Unidos también la estoy haciendo. Y es muy interesante esto porque yo no quería en Estados Unidos que la gente pensara que yo era diseñador de novias, porque es como que no era lo mismo que ser diseñador. Proyecto Runway es como volver a mis comienzos, ¿no? Me traslado a cuando empecé. Me gusta tener esa conexión con toda esa gente nueva, esos talentos nuevos. También mi conexión con Latinoamérica. El que diga que es fácil, después de vivir un momento de reconocimiento, como el que yo vivía en Venezuela en ese momento, y empezar una carrera de cero en una ciudad tan dura como Nueva York, no es sincero. Cuando tú vas por Nueva York y estás en la quinta avenida y ves a Bedford Goodman y ves que en sus vidrieras están todos los de Ángel Sánchez, cuando vas por cualquier parte y sabes que las grandes artistas de Hollywood están vestidas por Ángel Sánchez, te das cuenta que está en tres grandes, definitivamente. Mi nombre es Ángel Sánchez, venezolano. Vivo en Nueva York. Soy diseñador de modas desde hace 22 años. Vivo en Nueva York.